Vamos a ver, viene el equipo de Nuno, cuidado esa pelota suelta, puede caer el segundo, vamos a ver, ahí está la oportunidad, disparó el... ¡Gol! Marca el Valencia para remontar el partido, tremenda asistencia ahí hacia el costado, y el latigazo contundente, cruzado imposible de Rodrigo de Pol, para poner el 1-2 en Vallecas y dar un golpe tremendo a la eliminatoria, no era sencillo el disparo de Rodrigo de Pol, que estaba siendo claramente el mejor en el ataque del Valencia durante el partido, y el ex de Racing Club, que vive un momento muy lindo para él en lo que va de temporada, y es que anota su primer gol con la camiseta del Valencia, ahí vemos el control, el latigazo, cruzado imposible para Coveño, golazo de Rodrigo de Pol, rayo 1, Valencia 2, ver para creer con qué poquito el Valencia se está llevando la victoria de Vallecas.